Tu no te imaginas En mi mejilla las cosas empeoran Mi corazón se agita y por ti palpita A diez mil por hora Me tiemblan las rodillas, siento mariposas Cuando estás bien cerquita y percibo tu aroma Y miro esa sonrisa que te hace tan hermosa Las ganas me asesinan De besar tus labios rosas Porque te amo a lo loco, amiguita preciosa Por eso es que me enojo cuando miro que lloras Tu culpa de ese tonto que no te valora Tal vez soy pierda todo Pero hoy voy a decirte Quiero que seas mi novia Y espero un sí pa' poderte amar Toda la vida, mi amor ¿Quién lo has hizo? ¡Vamos! 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 Soy el de las cartitas, el de la rosa roja Que me asesinó mochila y te traen bien nerviosa Que no me lo digas, he visto pensativa Un luso grande amiga Que eres la que me motiva Porque te amo a lo loco, amiguita preciosa Por eso es que me enojo cuando miro que lloras Por culpa de ese tonto que no te valora Tal vez soy pierda todo Pero hoy voy a decirte Quiero que seas mi novia Quiero que seas mi novia Gracias.